El don de Jesús, salvo por la sangre de Jesús. Amén, en tu sangre, por Dios de Dios. Y con alma, y te amé, presentaré al Jesús tribunal de luz. Amén. 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 y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal y esta es la condición que el Señor quiere que esté en cada uno para necesitarme a su tribunal porque todos vamos a ir ahí todo el libro estará abierto para todos sus hijos ahí estará estará todo todo lo que el Señor quiera todo lo que el Señor llame que sienta la dompeta cuando el Señor venga a buscarla ya el Señor es bueno todavía estamos con la gracia del Señor pero queda muy poco tiempo muy poco tiempo cambie mientras haya tiempo de encontrarla ¿no?